Eso. Bueno, y menos en este país. ¿Quién es el testigo estrella en el caso del macho camacho? Bueno, ustedes saben que ayer era la vista preliminar y básicamente hay una pelea entre la Fiscalía, que es el Estado, y los abogados de defensa de las personas imputadas de cometer este crimen. Bueno, pues básicamente se está pidiendo que, se los voy a resumir, que el testigo que prestó la declaración jurada, porque se sometió por el expediente, en la vista de regla 6, que es la primera vista, en esa primera vista donde se llevan los acusados en presencia o en ausencia, y a veces con una, con dos, con tres, a veces con testigo, a veces sin testigo, con una sola declaración jurada, con una sola declaración jurada de una persona que no estaba allí, una juez determinó causa. Es decir, que encontró una cintila de evidencia. Es decir, que se le presentó una declaración jurada en la cual ella dijo, bueno, aquí se ha cometido un delito. Y con toda probabilidad, a base de esta declaración jurada, la persona que lo cometió es esta que imputa este testigo. Ya, con una sola. Y determinó causa contra cinco personas. Ahora van a la vista preliminar, la regla 23, que era ayer. Esa vista preliminar, básicamente, lo que hace es, es un mini juicio. Ya ahí, en esta vista, pues se supone que sienten los testigos, si el Ministerio Fiscal lo entiende pertinente, ¿verdad? Porque el cuantum de pruebas, la cantidad, el cuantum de pruebas tiene que ser mayor. Es como un mini juicio. Ahí la defensa tiene derecho a contrainterrogar testigos. Y luego de esta vista, pues puede pedir la regla 95, el sumario fiscal. Es decir, todo lo que hay ahí. ¿Qué están pidiendo los cinco abogados de los acusados? Bueno, están pidiendo, están pidiendo que se les revele el nombre de la persona que dio esa declaración jurada. Pues básicamente, porque si yo voy a asesorar a un cliente mío, le tengo que preguntar. Mira, la persona que ellos tienen como testigo es fulano de tal. ¿Qué podría decir fulano de tal? Ah, fulano de tal. Pues mira, fulano de tal puede decir esto, 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 esto. Y tú como abogado de defensa vas anotando y vas diciendo, ah, pues cuando él diga esto, yo le voy a preguntar esto. Él lo que puede decir es esto. Y tú anticipas la defensa de tu cliente y te preparas para que haya un debido proceso de ley. No puede ser que la jueza de abajo, la de regla 6, la primera vista, no haya tan siquiera anotado quién era el testigo, que no conste, porque es una formalidad que tiene que decir en qué basó esa determinación. Ahora van a pedir la desestimación de los cargos por la regla 64P, 64P. Pueden pedirla por la 64N, pero no lo van a pedir por la 64N, lo van a pedir por la 64P, por razones procesales. ¿Por qué le conviene? Ahora bien, la juez le dio, creo que fue 10 o 15 días, a la fiscalía para que la fiscalía pueda preparar un memorando de derecho o radique mediante emoción unas expresiones en las cuales digan por qué no se le debe dar a la defensa el nombre de ese testigo. Yo estoy a favor de que se vea el nombre del testigo como parte del sumario fiscal en la regla 95. Entiendo ambos puntos, entiendo el punto de seguridad, lo entiendo, pero a ese precio se alquila la casa. O sea, ¿cómo yo voy a defender a mi cliente si no sé quién es el testigo estrella? O sea, no lo sé. Y me parece muy meritorio el planteamiento tanto de Mayra López Mulero como de Jorge Gordon y de los otros abogados. Así que ese es el caso de El Macho Camacho, se lo resumí ahí lo más que pude.